¡Has recortado mi carga de trabajo! Toma, anda. ¿Quiere darme las sobras? No me las había acabado. ¡Oye! ¡Qué helicóptero más raro! ¿Y si es un águila? ¿Habéis visto el número de fiel de este mes? ¡Pesas mucho! ¡Al final cobras! Voy a echar un ojo. Parece que ha funcionado. No hace falta porque nos leemos la mente. Estamos sincronizadas por... ¡Qué gracioso eres, Ichikawa!